Yo participo en mi escuela. Yo expreso mis ideas con mi familia. Yo soy parte de mi comunidad. ¿Y tú? ¿Estás participando? Toma decisiones respecto a políticas públicas, leyes y reglamentos que se propongan para tu comunidad mediante los instrumentos de participación ciudadana. Infórmate en www.iepcbc.org.mx y ejerce tu derecho. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Con tu participación fortalecemos la democracia. IEPC.